Cecilia Mercedes Me pongo a sudar si le acaricio al rostro, tiembla mi corazón cuando me está mirando Me pongo a sudar si le acaricio al rostro, tiembla mi corazón cuando me está mirando Hace mucho tiempo había decidido hacerle un regalo pero curiosito Porque ella es como el perfume fino que viene en frascochichito Porque ella es como el perfume fino que viene en frascochichito Busca un perfume así niño Es elegante y es muy fina y tiene porte de una gran señora Y es como la píldora de vida chiquichica pero cumplidora Y es como la píldora de vida chiquichica pero cumplidora ¡Fuera la voz de guitarra!